¡Suscríbete al canal! Soy muy malo con esta clase de juegos Al estilo XCOM Si no me equivoco Pero puede estar muy bien Al menos para ver que nos ofrece Y si os llama la atención, pues lo añadáis a vuestra lista de deseados Seguimiento y cuando salga Pues os lo compréis Espera un momento, quiero bajar el volumen Elige un personaje Conrad, Adri o Maika Es un luchador, no sé cuánto La ciudad de la tierra, bla bla bla, pistola Y un no sé qué Nacida en las industrias Quinton En un almacén Adri rápidamente se convirtió en un adepto No sé qué, de las trincheras No, Renches, perdón, Renches es Alicate, no, alicate Bueno, lo que lleva en la mano Martillos y masas Vale, que esta tía es melee, ruda y muy fuerte Y Maika Callada y silenciosa Prefiere, bla bla bla, no sé qué Detrás de líneas enemigas Como un fantasma, bla 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 Está entrenada para lanzar cuchillos Como un arrogue, ¿no? Silenciosa, sigilo y tal Está bastante brusca Y este es un luchador Eh... Me gustan... Me gustan los tres, de hecho ¿Eh? ¿Dónde hay ahora Maika? Hostias ¿Esto es rol del duro? Espérate, ¿esto qué es? Drag and drop dice in a Virtuous Box To increase your innate traits and abilities O sea, coge el dado y lánzalo Para incrementar Ah, bueno, nada Puedes dejarlo así tal cual Uno en Percepción Dos en Gracia Bueno, Grace no sé muy bien qué es Agilidad en moverte Vale, y Quietness Que no te pillen, ¿no? Lanzamiento Puedo dejarlo tal como está Female, male, me da igual Bueno, female Voy a dejar a female O no Puedes poner no binario también 41 años Maika Puedes cambiar el rostro Eh, me gusta este, ¿eh? Me gusta este Voy a dejarlo así tal cual, ¿eh? No voy a cambiar nada Total, esto es simplemente un vídeo de primeras impresiones A ver qué tiene que ofrecernos este juego Y bueno, se ve muy bonito, ¿eh? El apartado artístico del juego Este pixel art Vale, Maika ¡Ay, Maika! ¿Estás despierta? Siento mucho esta... Esta forma de desconectar, ¿no? Nos quedamos sin tiempo Tiempo Desconectar La base está bajo ataque Nuestro plan de escape ocurre ahora o nunca No podemos esperar, ¿no? Ready Hay que llegar a la bahía del oeste Sacamos de aquí Vale, un segundo Que me gustaría poder bajar un poco el volumen ¿Esto es subirlo o bajarlo? No tengo ni idea Si lo estoy subiendo o lo estoy bajando Tengo helicóptero aquí Vale, hay que escapar, ¿no? Nos derribarán O sea, que hay que llegar antes de tiempo Hay que llegar antes de que eso ocurra Vale Un poco complicado Pelícano se llama esta chica Es la de la ruta de escape, ¿vale? ¡Uh, las sombras! ¡Qué bien! ¿Qué tenemos por aquí? Esperar un turno Sneaky Vale, levántate Ah, puedes ponerte agachado Pero corriendo Creo Ah, no Sí Vale, aquí te lo explican Presiona la C para ir en modo sigilo En drive Back La mochila, el inventario Tengo un cuchillo, ¿eh? Cuidado Lo puedes Lo puedo arrojar y todo Terminal Vale Esto debe ser donde ver las notas Y demás, ¿no? ¿Esto qué es? No sé lo que es Ah, modo combate ¿Qué haces? Dice El juego no toma notas por ti Usa Mierda No pude verlo Guárdalo, guárdalo Vale, no me queda muy claro Que tengo que hacer, ¿eh? ¿Cómo puedo salir del modo combate este? Vale ¿Por qué me marca la V? No me aclaro Ya voy por aquí Eh, fantasmas Bueno, ghost o que sean Vale, esto es el turno, ¿no? Vale, clic derecho para atacar al enemigo Eh, municiones y objetos arrojadizos Toman un turno de movimiento Dice, eh Haz de objetivo el camino que van a trazar, ¿no? Pero, oye Esta muchacha está rota, ¿eh? Recoger Esta señora está muy rota Vale, me ha visto, ¿no? Pero escúchame ¿Cuántos cuchillos tengo? Porque los estoy tirando y tirando y tirando Ah, 23 ¿No los puedo juntar? ¿Cuál es la diferencia? Equipado ¿Cuál es la diferencia entre un y otro? Porque no hacen montón Eh, aquí hay otro, ¿no? Pero esta mujer está rota ¿Qué me está haciendo? Por cierto, el juego aún no tiene fecha de salida ¿Vale? No tiene una fecha de salida De salida De salida concreta Tenemos que encontrar otro camino Lo que pasa es que me gustaría Poder golpear, tío En lugar de tirar el cuchillo En lugar de tirarlo Porque lo estoy gastando Ah, no, mira Es Luke Magazine Eso es una munición, ¿verdad? Los escenarios están muy bien ¿Qué quito esto? ¿Qué está pasando? Nunca había escuchado de una tropa de mutantes Echando abajo No sé qué Una tropa de mutantes Son ratas Voy a recoger mis cuchillos He recogido uno, creo Scroll up, change How you attack Ah, vale Ah, es verdad Mira, lanzar Knockout Golpear a melee Tirar Ah, vale Vale, vale Puedo no tirarlo siempre Y por cierto La barra de experiencia Y mi personaje Donde puedo ver Ah, mira Maika 36, no era 41 Vale Experiencia y eso Y nivel y demás No hay nada de eso Parece que no Cada vez que yo me muevo El enemigo también se mueve O sea, los turnos ocurren De forma Natural En tiempo real ¿Vale? Cada movimiento que yo doy Es un movimiento también del enemigo ¿No? Ah, coño Oficial ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo te has desconectado? Repórtate en la Valle del Norte Inmediatamente Que te den por culo, ¿no? Y esta ya no es nuestra guerra, capitán Fuera de nuestro camino Bye Vale, entonces Aquí Puedo elegir ¿Qué diferencia hay entre este y este? No entiendo No entiendo No entiendo ¿Qué diferencia hay? Un medkit ¿Qué he recogido? Ordenes de defensa Un medkit He perdido un montón de cuchillos Porque no puedo acercarme a él Es que no puedo acercarme a él Vale, puedo hacer slash Carga de plasmas Equipo médico Y aquí hay algo, ¿eh? Ah, mira el cuchillo Mira dónde llega el cuchillo What? ¿Qué es eso? Un médico No pertenezas aquí, soldado Déjame ocuparme de esto Relájese, médico Estamos buscando los códigos de acceso para el domo Códigos de acceso El pelicano necesita los códigos Para que pueda volar Por las defensas No sé qué No encontraré los códigos aquí Ha sido hackeado Ha congelado nuestros discos duros No es lo que quería escuchar, médico Lo siento Bueno, pero ¿Qué ha dicho? ¿Que vengas con nosotros? Mis órdenes son asistir El Collective Earth Los oficiales del Collective Earth No se preocupe He sido promovido Dice Dice, venga Espabila, coño Son las órdenes ¿Y ya está? ¿Ya es colega o qué? Ah, ahora viene con nosotros Ahora es colega Así de fácil ¿Dónde están? Ahí está el médico Hostias Pega bien la muchacha, eh Buscando enemigos Loco ¿Y toda esta peña? ¿Qué es esto? Wooden Attack Un Damage Cannot Mierda Es que no me da tiempo a leer Se lo cargan a él, eh Me han matado No me he enterado de nada, tío ¿Por qué hay tantos bichos? ¿Pero cómo resuelves eso? Mira, me ha curado Buena suerte ahí fuera ¿What? Ah, que vuelve a haber un montón de bichos ¿Cuántos cuchillos me quedan? Hostias Cuidado Pero es que no sé cómo resolver esta situación ¿Qué es eso? ¿Cómo resuelvo esta situación? Es que no lo entiendo Ay, mire, si hay cajitas aquí Que no sé para qué valen Pero bueno He cogido una tapa de basura Trash can lit Todo por culo Huesos Gracias ¿Cómo que gracias? Ladrón Vale, ¿puedes abrir la puerta? Por favor, no quiero ir por ahí Es que es como lucho contra todos esos zombies No lo entiendo End drive Wait Supongo que la única solución es esta, ¿no? Esperar, 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 esperar ¿Y si coge y le tira un cuchillo a uno? Vaya, se han cabreado De uno en uno De uno en uno Buah, si estoy muerto ya ¿Cómo utilizo esto? Vale Vale Uno por uno No quiero coger huesos, coño No cojas huesos Estoy muerto otra vez Vale Vale Creo que me muero, ¿eh? Se ha levantado uno No Espérate Y el tipo me ha abandonado Vale Ya está, ¿no? ¿Cuántos cuchillos me quedan? Me quedan bastantes Cuchillo Cuchillo Me voy curando, ¿eh? Esto no puedo romperlo Ah, puedo saquear ¿No? Cuchillo Creo que cogí ¿Es una pistola? Pistola láser Hostia ¿Cómo se la doy a él? Pero Hermano, coge eso Eres tonto ¡Madrid! Tengo diferentes tipos de disparos ¡Uh! Disparo Disparo único Ráfaga Recarga Tirarla Vamos con el disparo único A ver Hay un montón de cajas aquí Espérate Vale ¿Qué haces? No lo tires Es un poco lío esto, ¿eh? Lo de cambiar el tipo de ataque Y tal ¿Con qué estoy pegando? ¿Estoy pegando al cuchillo? ¿Seguro? Pero no veo No veo loot Cannot bridge ¿Cómo? ¿Esto no se puede romper? Claro que sí No, no se puede Lo que me raya Que empezó ¡Joder! ¿Cuántas pistolas? ¿Y esto qué son? Cargas de láser Esta no tiene casi balas ¿Qué es eso? Ah, ratas Ha recargado, ¿no? Toma ¡Madre mía, hija! Fallas más que una copeta feria ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¡Madre mía, chiquilla! Fallas más que una copeta feria ¡Qué mala eres! Vale, aquí va Joder, macho Qué incómodo es esto, de verdad Muy ortopédico, ¿eh? ¿No puedo llegar ahí? Claro que puedes, bobo Bobo va El médico a veces está y a veces no está Y ahora sí está A ver Vale, ratas Eh... Equipar Joder ¿Y se cambió el tipo a ráfaga? ¿Acaba de rebotar la bala? ¡Está OP, coño! ¿Quieres recargar? No entiendo Out of... Ah, que no tiene munición Ah, me acabé ya las balas One duns No sé qué es eso Vamos a recogerlo Claro, me quedé sin balas Carga de plasma Tengo un montón de pistolas de estas, pero Lo que no tengo ya son balas Creí que lo de 100% Era porque tenía cargas De... Como si fuese una energía, ¿sabes? Tenía un 100% de energía Pero no No tengo Ah, puedo romper la puerta Dicen que me infiltre Que vaya en plan sneaky ¿Eso qué es? Este es un señor, ¿no? Es cavenger You there, wait No, no era el arma ¿Cómo? Sé que no estás jugando al enemigo Tu uniforme no es del color De ellos No, no, no Estaba utilizando como canarios En una mina de carbón Canarios ¿Y esta por qué habla así? Porque soy un robot, ¿no? Bueno, sí que me importan Tres cojones Lo que me estás contando Puedo liberarle Porque, claro, liberarle Es como XD, ¿no? A ver Es que mi persona Está tirando los cuchillos A melee, tío No puedo Lockpick Cannot reach No sé qué ¿Qué es esto? Grupo 2 ¿Qué es esto, tío? No entiendo nada ¡Ah, los he liberado! ¡Ah, que tengo colegas ahora! ¡Alejate de mí, trooper! ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! Ven aquí, anda Toma ¡Alejate de mí, ¿sabes? Vete a la mierda ¿Equipado el qué? ¿Qué me he equipado? Ah, que me ha dado cuchillos Eh, me deja salir, crack Gracias, bebé ¡Ay, que son enemigos! ¡Ayudadme! ¡Pero hacen algo! ¿Pero por qué no hacen nada? ¡Me han... me han... me han... ¿Por qué no hacen nada? Vale, sí, muy bien Se me hace muy cuesta arriba este juego, ¿eh, chavales? Si os gusta, os lo dejaré en la descripción, ¿vale? Podéis probar la demo vosotros Yo... no es mi clase de juego, ¿vale? No es mi clase de juego, no entiendo nada Tengo muy poca paciencia Es muy, muy, muy tosco El cambio de arma De acciones Me cuesta bastante entender Qué está ocurriendo Cuál es la progresión de mi personaje En fin, muchas cosas Pero... eso Si os ha gustado Aún no hay fecha Pero podéis jugarlo en Steam Podéis descargar la demo Probadlo vosotros mismos Y juzgadlo si queréis, ¿vale? Hasta aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chaito! ¡Chaito!